Usted es el culpable Amargos desencantos Su amor es como un grito Que llevo aquí en mi alma Y aquí en mi corazón Y soy aunque no quiera Esclava de sus ojos Juguete de su amor No juegue con mis penas Y con mis sentimientos Que es lo único que tengo Usted es mi esperanza Mi última esperanza Comprenda una vez Usted me desespera Y me mata Me enloquece Que hasta la vida viene Por vencer el mundo De besarlo a usted No juegue con mis penas No juegue con mis penas No juegue con mis penas No juegue con mis penas